Música Buenos días, con esta imagen les digo buenos días Díganme si no ese es el colmo que estén consintiendo si a princes Y a ella no le gustan los besos ni los apapachos ¿Verdad? Vean su patita Vean su patita Lo empuja Y yo estoy buscando la pelota de Oliver que no está Y no me deja en paz Dejen ver si está acá abajo A ver, quítate Aquí está Me gusta mis corazones, día, lunes Ahora es noche buena Así que estamos bien emocionados Bueno, yo estoy bien emocionada Y lo que voy a hacer en el transcurso del día Limpiar un poquito Porque de verdad que esta casa se está cayendo de mugre Porque no he limpiado Y segundo Me voy a meter a bañar de una vez Para que mi cabello se vaya secando Y una muñequita me dijo Que cómo es que me ponía el aceite En el cabello para que quedara suavecito Agarro muy poquitito Le paso Y después paso la plancha Dice que ella le dijeron que de esa forma Se quema el cabello A mí al contrario No sé cómo que siento que me lo protegió Claro que no lo voy a humedecer Y que esté bien mojado No Pero Sí me ayudó muchísimo Y sí se los recomiendo Porque hasta la fecha tiene Ahora es el segundo día Se siente suavecito Y me quedó bien, bien lacio De la emocionada Le apachurré al botón Pero les digo que esa crema está Bien hidratante Bien buena Y Ah Es esta Y les voy a enseñar Cómo es la La fórmula Cómo es que se siente Tengo un mugreo aquí Porque ahorita voy a descombrar Todas mis cremas Que no me voy a poner Ya las voy a A poner en el otro lado A ver Miren nada más esto Vean lo Dejen que enfoque Lo grueso de esto Con poquitito Con esto ya tienes Más que suficiente Y ve Miren Ya vieron Está Bruta Y sí me gustó Muchísimo Esta sí me gustó Muchísimo Esta la verdad No le vi así como que Sí te ayuda Un poquito Pero no vi así como que Algo que me impactará Pero la voy a estar usando En la mañana Y está en la noche Porque es de noche Sleeping Y me voy a empezar A tomar los sobrecitos Ya terminé Amigas Que mugrero Me cargaba Lo que voy a hacer Me voy a poner Esta mascarilla Ahorita Mi cabello Me la voy a dejar Unos Diez mil No una media hora Esta está súper buena Sion cumplida Ya saqué un montón De cosas Aquí puse Lo de las pinzas Y todo eso Aquí chacharitas Que uno tenga Estas todas Miren Ni sabía que tenía Mascarilla Y aquí ya las puse Y aquí ya las puse Al alcance Y esas son Otras chacharitas Como por ejemplo Para el cuidado Del cabello Shampoos Y bla 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 Así que listo Oh y ahí están Mis preferidas Las toallas preferidas De Kenyan Terminé Ahora sí Vamos a sacar Mis cremas Mágicas Ahora sí Ya puse todos Los regalos Allá de De los que me voy A llevar Y les voy a poner Ahorita Este papelito Y voy a poner El regalo Del esposo De mi mami Que se me olvidó Llevárselo Ese día Ahora sí Vamos a llevarnos Todo esto Estas se quedan En la cocina Esto en la cocina Todo esto Me lo voy a tener Que chepar O no Pastillas No Estos Ahí en la cocina Y todo esto Sí ya No les mostré La Garland No No es Garland No les mostré Amigas Que aquí puse Mis chokers Miren que bonito Se ve Nada más que como Le jale aquí Ya no se ve Tan chulo Son los chokers De mis nombres Y este Que me gusta Mucho Amigas Que creen Que hice Que metí Mi conejito A la A la Lajadora Y quedó Todo despachurrado Lo voy a meter A la secadora Y vamos a ver Si no se despachurra Más Porque se lo voy a poner A Niki En la botita Ya la botita De Niki Va bien llenota Miren nada más esto Miren Les voy a mostrar La botita Porque ya parece Entonces que subí Este vlog Ya Ya la abrieron Esta es la botita La botita de Niki Miren Adentro Tiene juguetitos Disculpen Las fachas Pero Todavía no termino Estoy lavando Las camitas De mis perritos Ahora si Fue un día Amigas Super cansado Ya son las 4 de la tarde Pero voy a ir Más tarde Todavía huele a tacos Esta camioneta Y espero que mi esposo No se suba Y huele a todos los tacos Porque huele re feo Y a él no le gusta Que coma aquí En la camioneta Pero de todos modos Ahorita voy a bajar Las ventanillas Las ventanillas Las ventanas Y voy a secarme El cabello Y así se va El aire Ok Vámonos Ya estoy fastidiada Creen que se me olvidó A envolver Todos los Stocking stuffers Así que los voy a envolver De una vez Como me voy a pintar De este colorcito Verde Que les dije Que me había encantado Me voy a pintar Las uñas Ah chihuahuas Este no es verde O si es verde Es como verde azulado Ah yo quería un verde Bueno Pues ya que Me voy a pintar así Y con negro Amigas Terminé De hacerme El maquillaje Me hice un verde Con brillitos Y me encantó Yo creo que Ay a donde volteo Yo creo que Me lo voy a volver a hacer Para esta Este año nuevo Me gustó muchísimo Aunque estoy viendo Que esta pestaña Me la hice más Como para acá Se ve medio raro Pero ah Si Se me antojó Un verde No sé ni por qué Porque me casi Los verdes Ni me gustan Y el cabello Es lo que les digo Vean Vean esto Porque me eché El aceitito Y con el aceitito Me lo Ha mejorado Muchísimo ¿Habían visto Mi cabello así? No creo Ok Ahora si me voy a cambiar No sé si me voy a dejar Así el cabello O me lo voy a Así Saben lo que voy a hacer A ponerle de una vez El papel Si no Nunca nos vamos a ir De aquí Miren amigas Lo que mi sagrada madre Hizo Puré de papa Hizo Ay Elotito Hizo Pierna Y ahí traje Los tamalitos Oh No dice ¿En la pierna? No Hizo ensaladita De manzana Wow Miren todos los regalos Niki Diles de quien es ese Este regalo Yo no sé De marquito De marquito Y vean a la latosa Vean a la latosa Me vas a romper Mi pantalón Ay Dios mío Miren las galletas Que hizo Niki Son Christmas cookies ¿Verdad? Sí Son Christmas cookies Mmm No Jijer bread Ah Es so cute Ven Chispita Mira Oh Ve Yay Mira que bonito A ver deja partírselo A ver mami A ver Amigas mi mami Ahora si se mató Miren hizo pierna Enchilada verdad O chuletas Enchiladas Y A barbecue Que barbarita Ok ya vamos a comer Bueno ya estamos comiendo Nada más que no les grabé nada Y le quedó tan riquísimo este chilito Es como es lomo Pierna Chuleta genial chuleta Enchilada Oh my god Enchilada Enchilada Y está el chile De esos para hacer enchiladas De Michoacán No es fácil de hacer enchiladas No es fácil de hacer enchiladas No es fácil de hacer enchiladas esta se ve la casa de mi mami le puso muchísimas luces pero también pero me dejen enseñárselas está súper súper neblado miren ya le puse ahí los de él y aquí puso ya los míos antes de irse vean qué hermoso oh my goodness este me súper encantó esos son los de Santa miren qué chulos ahora sí vamos a ponerle ya sus stocking stuffers cuáles las los de los perritos también los tengo que poner pero primero la de él vamos a comenzar a abrir los regalos pero a mi esposo le gusta esto como que más íntimo así que nomás les voy a dar así como un pasunzote y en el otro canal van a estar las cositas que mi esposo me regaló que mi familia me regaló que mis amigas me regalaron porque no quiero incomodar a nadie en este canal que me ven más así que si quieren verlo pues en el otro canal mi esposo está poniendo música para abrir los regalos ya prendió la fogata y afuera está frío digo caliente ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora sí a desayunar Tamalitos Para comenzar, ya se puso uno de sus regalitos Y son esos zapatitos Que están Que están bien, bien bonitos Y dice que están muy, muy cómodos Le compré esos Le compré Miren a Oliver Jugando con todos los juguetes de todos Porque los otros son bien burros Ok, le compré estos también Que son iguales a los otros Pero me gustaron estos porque Son fosforescentes Y dice mi esposo Que los dos le gustaron por igual Le compré Estos ya los habían visto Estos audífonos Le compré Primero esto Le compré Estos calcetines Amigas Que están bien cómodos Dice él Y lo padre de esta marca Es que si tú compras un par Ellos regalan otro par Así que Es bien bonito Le compré Algo de esta Esta cajita Y le encantó Es como un color chocolatito Pero aquí parece como negra Pero si le gustó muchísimo Vamos a ponerla aquí Le compré Le compré Estos pantalones Que son para trabajar Pero están Súper cómodos Les voy a dejar El link Para las personitas Que trabajen también Así en esto En este En esta rama Esta marca Amigas Es lo máximo Parecen pijamas Le compré Le compré Estos pantalones Le compré Estos pantalones Y este otro Le compré Esta ropita Para hacer ejercicio Y eso es lo de Sus stocking stuffers Y les voy a mostrar O estos ya se los mostré No sé Dejen abrir aquí Ok Le compré Estos tenis Que él ya se los había medido Pero les digo Que él se puede Me puede comprar todo Pero él no se compra cosas Así que Yo le compré Estos que A mí me gustaron muchísimo Y dice que están bien cómodos A lo mejor No para todos Es el gusto Pero Pero sí le gustaron Miren qué bonitos Ok Y los otros Que le compré Fueron Estos Hermosuras Que Le gustaron también Muchísimo ¿Se acuerdan que ya se los había Comprado Probado Y dice que están bien Bien cómodos Pero lo raro amigas Que todo Lo de los hombres Viene en rosa ¿Qué les pasa? Y lo de la mujer Viene en azul O sea No es justo Y vean la bolsita Esta bolsita Está bien bonita A lo mejor me la quiere dar No sé qué No es para sus zapatos Y por último Les voy a mostrar Dejen Guardar esto La caja está bien chulis Ok Y por último Les voy a mostrar Que le compré Esta botella Ay 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 Que a él le gusta mucho Esta marca De scotch Pero esta sí O sea Es buena Hay una de 21 Pero ya esta está Demasiado 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 La cara Y este está Más o menos Pero vamos a ver Al rato que la pruebe Si sí Vale la pena Y fue todo Me estoy comiendo 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 unos Tamalitos Ok amigas Lo que vamos a empezar A hacer Es preparar O tener todo listo Para el Fendú Que no lo puedo pronunciar Bien Porque luego me regañan Pero es lo que Vamos a hacer Aquí está todo El bezo Uy este ya está Haciéndose malito Mire El fera cheese El pan A mí me toca Siempre el pan Así Ok Ok Los primeros Ya salieron Y se ven súper Deliciosos A ver Ya mi esposo Puso la mesa Y les voy a mostrar Ya está listo A mis bebés Ya les di su comidita Para que nos acompañen Y pues Todo listo Amigas Y con el Mejor Esposo Del mundo Que es mi bebé Mira mi Mira el pecho Ay chiquitito Ay chiquitito Hola Es ¡Gracias!